Estamos felices, pues, nosotros así nos encontramos, hay veces mal, no podemos ir más lejos, también no tenemos ni centro salud, casi no tenemos. Nosotros como alteños, como vecinos de la zona de Cosmos 79, nos sentimos muy orgullosos de haber, ver esta obra de gran magnitud. El avance del hospital del tercer nivel, denominado el Alto Sur, que se encuentra en la zona Cosmos 79, llega al 68%, y se espera que sea concluido hasta el mes de julio. Es una infraestructura moderna que contará con dos aceleradores lineales, para que este hospital sea referente en el tratamiento del cáncer, los vecinos por su parte agradecieron al gobierno por esta gran obra. Aquí directo voy a venir, acento vivo, más cerca, alegre, feliz, estamos. Para nosotros, bien, alegría, estamos aquí en hospitales, nosotros estamos alegres, hemos sentido hoy por el día nosotros. Agradezco al presidente, que está haciendo la salud primero, don Sea. En ese marco, las autoridades del Estado, a la cabeza del primer mandatario Evo Morales, hicieron la respectiva inspección de esta mega obra, que es edificada sobre 21.474 metros cuadrados en la urbe alteña. A los hermanos de los 20 provincias, ahora ya no van a bajar a la ciudad de La Paz, más al contrario, van a concentrarse en este semejante hospital, ¿no? Entonces, en lo cual nosotros felicitamos a nuestro hermano presidente por estas obras inmensas que él está entregando. Entonces ya estaremos protegidos, el sector de comercio monarista, por lo menos vamos a poder ingresar a los diferentes hospitales, en particular, este hospital del sur. Está previsto tener 153 camas, que son camas de internación para los pacientes que necesitan un tratamiento un poquito más prolongado, además de la zona de urgencias, habitaciones donde la gente llega, es tratada y sale, y si no, en la zona de internación se quedarán. Este hospital contará con el servicio de tomografía, 15 equipos de terapia intensiva, 12 equipos para hemodiálisis, entre otros servicios. Acá, llamado Bunker, se va a combatir el cáncer, lo tendrá un acelerador lineal, informa también, en el futuro con el que implementa el otro, ha acelerado lineal con los dos, ha acelerado lineales, los equipos de atención de él. El establecimiento tendrá 153 camas, de las cuales la mayoría serán destinadas al área de ginecología, obstetricia, cirugía, pediatría, neonatología, oncología y medicina interna, ya que contará con 35 especialidades. Está descrito que por día están falleciendo cuatro mujeres en Bolivia por el cáncer de cuello uterino. Es una enfermedad que puede ser tratada y curada con estos equipos que muy pronto los vamos a tener acá. Es una verdadera urgencia en cuanto a la salud pública. Gracias a las gestiones del señor presidente, el alto se va a beneficiar con dos equipos y esperemos a nivel nacional pudieran aumentar en cuanto al número. La edificación y equipamiento están garantizados con una inversión que supera los 69,5 millones de dólares, presupuesto cubierto por el gobierno central.